Santos es un jugador muy talentoso. Se ganó el aprecio de los aficionados con base en el trabajo duro. Tanto en selección como en clubes, ha dado la talla. Inició su carrera en el deportivo Sushi para posteriormente pasar al cuadro de comunicaciones, en donde su fútbol alcanzó la plenitud. Su vínculo al equipo crema se dio en 2019. Allí se consolidó como una de las joyas más grandes de Guatemala. En su estadía con la institución blanca, anotó en 32 ocasiones. Siendo el duelo ante el Zapriza uno de los más icónicos. En aquel encuentro, se despachó un triplete que liquidó al equipo morado. Lo que más cautivó a la afición, fue que esos tres goles los marcó de visita en Costa Rica. Desde esos cuartos de final en competencia internacional, enamoró a propios y extraños por su contundencia de cara al arco. De hecho, en ese entonces, se empezó a mencionar que varios clubes lo querían. Agreguemos que anduvo enfocado con la selección, ganándose el respeto de los aficionados que aún dudaban. Fue un jugador importante para golear a El Salvador, anotando incluso un par de tantos de gran calidad. Su carrera estaba en la cúspide. Todos lo veíamos con nivel para jugar en el extranjero, pero empezó a sufrir episodios que terminaron condenándolo. Perteneciendo a los cremas, un equipo griego lo buscó para hacerse de sus servicios. Lamentablemente, todavía no podía marcharse por el contrato que lo unía a comunicaciones. Así que pensó irse gratis al final de temporada. Debido a esto, continuó su calvario. El cuadro blanco lo condenó quitándole minutos en la alineación titular. Además, aseguró que firmaría en Europa. Sin embargo, no se fue porque el club que lo buscaba ya le había cenado las puertas. Entonces, terminó vinculándose al equipo de Antigua. Manifestó los malos tratos que recibió para cenarle la oportunidad en el extranjero. Como si esto fuera poco, se convirtió en objeto de burla de la afición. Estando con los coloniales, sufrió una lesión que lo alejó de las canchas. Incluso, lo forzaron para que llegara a la fase final del torneo local. El manejo de la situación fue tan pésimo que se le provocó una recaída. Agravando la situación, negándole la oportunidad de jugar la Copa Oro. Todo parecía olvidado, pero ahora que se prepara para iniciar un nuevo torneo, el presidente de comunicaciones vuelve a encender el fuego. Lanzando una indirecta en una entrevista, para responder el tema de Nico Samayoa, quien recientemente se convirtió en legionario. En las declaraciones dijo que las cosas se dan cuando no son inventadas. Cuando se respeta al club. Cuando todo se hace con honestidad. Estas palabras no tardaron en hacer eco. Los medios las tomaron como un mensaje para Santis. Sea como sea, aún es joven. Con 24 años puede dar el salto a otra liga en cualquier momento. Y si no lo da, no pasa nada. Tiene mucha calidad para competir en liga local. De seguro volveremos a verlo con la selección nacional. Ahora debe rendir más para pelear el puesto con Nathaniel Méndez. Hay quienes afirman que arruinó su carrera. Sin embargo, otros creemos plenamente en la categoría que posee. Confiamos en que volverá a su mejor versión. No olvidemos que es uno de los que siempre aparecen cuando se le necesita en la azul y blanco. Ojalá que demuestre de lo que está hecho para que deje sin palabras a sus detractores. Que haga saber que la joya que conocimos nada más estaba puliéndose. Deja saber tu opinión en los comentarios, ya que es muy importante para mí. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver mi contenido. Te pido que por favor me regales un me gusta. También que te suscribas al canal porque eso me ayuda mucho. Presiona la campanita de notificación para que te llegue información cada vez que suba un vídeo.